Vídeo 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 ¿Por qué me dio risa? No tiene risa pero el primero me dio risa ¿Por qué me dio risa? Todo menos lo que Debería de dar risa Creo que Creo que el amor está roto Me dio risa el primero El primer chico no sé por qué me dio risa Pero lo último Pensé Solo míralo Oh Oh Solo es un muñeco Y están peleando contra él Como si fuera un enemigo muy Un enemigo muy serio Un enemigo muy serio El primer chico no sé El primer chico no sé La no sé El primer chico no sé